Hola, hoy vamos a hacer una tarta de nata y flan, los ingredientes son los siguientes 2 sobres de flanín, 1 cucharada de maicena, azúcar, 600 ml de nata para montar, os tenéis que fijar que tengo un 35% de materia grasa 1 litro de leche, 3 bases de tarta, 1 melocotón y 1 plátano Y agua, vamos a preparar ahora el almíbar, vamos a coger 200 ml de agua y 200 gramos de azúcar Añadimos el agua en una cazuela pequeña y añadimos los 200 gramos de azúcar Encendemos el fuego y la mezcla la removemos y dejamos que hierva Mientras hacemos el almíbar podemos pasar las bases de la tarta a los platos Vale, como son 3 bases pues una base en cada plato Una vez que está hirviendo la mezcla del agua y el azúcar pues lo dejamos así pues unos 5 minutos Tenemos ahora pues una base en cada plato Bien, ya lleva unos 5 minutos hirviendo, o sea que apagamos el fuego Una vez que acabamos de hacer el almíbar echamos en una olla pequeña pues 500 ml de leche y 4 cucharadas de azúcar Hasta que hierve Una vez que hierves el medio litro de leche con las 4 cucharadas de azúcar se le añade el medio litro de leche con dos sobres de flanín y una cucharada de maicén Pues ahora calentamos y revolvemos hasta que espese y es cuando tendremos pues el flan Bien, esto cada vez se está espesando más Bien, ahora vamos a hacer la nata Y como os dije tenéis que comprar nata para montar Y como veis aquí en la etiqueta tiene un 35% de materia grasa Lo que favorecerá pues que tengamos al final nata También lo podéis hacer con un bol frío Y también podéis pues esta nata de montar en frío también guardado en la nevera para favorecer pues que no salga al final pues nata Bien, pues tenemos un bol Y vamos a hacer la nata con 600 ml de nata para montar Y unas 4 o 6 cucharadas pues de azúcar Para agitar lo voy a hacer con una batidora de baril Bien, para conseguir la nata tenemos que batir al principio con poca velocidad y vamos subiendo Y además vamos añadiendo pues poco a poco el azúcar Hay que tener cuidado de no pasarse ya que si nos pasamos en vez de tener nata vamos a tener mantequilla Por tanto va a tener un color blanco esponjoso y que no cae Porque si nos pasamos se convierte en mantequilla y empieza a coger un ton amarillento Bueno, como veis se queda en las varillas Está espesa y blanca Y se queda en las varillas Bueno, aquí tenemos las 3 bases Ahora lo que tenemos que hacer es coger una base, añadirle almíbar, flan y nata Coger otra base y ponerla encima Añadir almíbar, flan y nata Y así pues tendríamos la tarta ya casi Bien, voy a añadir el almíbar Luego añadimos el flan Luego añadimos el flan Y lo esparcimos bien con una lengua, el flan Por la base Después de añadir el flan añadimos una capa de nata y la esparcimos con una lengua Bien, pues ahora vamos con la siguiente capa O sea, cogemos otra base y repetimos el proceso Añado almíbar, añado flan, añado una capa de nata Añado otra capa de base, le añado almíbar, capa de flan Bien, y por último pues la capa de nata Y la tarta estaría hecha Ah, no, os mentí Falta añadirle trozos de plata en mi melocotón Bueno, ya están los trozos de melocotón encima Y ahora sí que acabamos la tarta Bueno, voy a merendar un cacho de la tarta Bueno, ahí veis las capas de la tarta Cómo quedaron Bueno, guardo la tarta en la nevera Y como siempre, os animo a cocinar Un saludo